Hola amigas y amigos de Sport y Motor, hoy nos encontramos en el Autódromo San Antonio con una nueva versión de la camioneta que ya probamos, la KG KY X3, en esta vez la versión PRO, que es la versión tope de línea, así que vamos a ver qué tal funciona esta camioneta en comparación con la anterior. Acá podemos ver una de las principales diferencias entre la versión anterior, que ya hicimos el test drive, que es la máscara frontal. La máscara frontal es completamente diferente y además monta una cámara 360 y aquí vemos la cámara delantera, que completa la visión 360. En su parte lateral no podemos ver ninguna diferencia adicional a la versión anterior, la única diferencia es que esta versión monta un techo panorámico, pero este techo panorámico no se puede abrir. En su parte trasera tampoco podemos identificar grandes cambios, la única diferencia que podemos ver es el logo que es X3 PRO. En el interior también podemos ver grandes diferencias con la versión anterior, que es la versión básica entre comillas, que es, bueno, las dos montan una caja CVT completamente automática, esta versión también, bueno, en la posición, en la consola central monta una palanca tipo joystick y controles también adicionales para poder manejar la radio. Como su versión anterior, también cuenta con estos botones que son bastante prácticos, a mi parecer, para poder controlar el aire acondicionado o la calefacción del automóvil. También, igual que su versión anterior, monta una pantalla de 10.2 pulgadas, donde podemos controlar la radio, bluetooth. También cuenta con Apple Car y una versión especial para Android Auto. Y su tablero principal, tablero de instrumentos, cierto, es una pantalla, igual que su versión anterior, de 7 pulgadas. Podemos también encontrar algunas diferencias en los aditamientos interiores, como son los ventiletes de aire, este detalle en las puertas, que es bastante atractivo, que imita a una sección que fuera como de madera. También tiene el mismo defecto que su versión anterior, que solamente tiene un plafonier para la luz, que está en la parte de adelante y la parte trasera, lamentablemente, tampoco tiene iluminación. A diferencia de la anterior versión, este vehículo monta cuatro airbags, que serían dos frontales y dos laterales. La capacidad de la maleta es de 342 litros. Vamos a hablar un poco del motor, porque aquí vienen las grandes diferencias con la versión normal de esta mini SUV o SUV compacta. Este vehículo monta un motor 1.5 turbo, que según fabricante, eroga una potencia de 154 HP a 5500 revoluciones con 230 Nm y cumple con norma Euro 6. Bueno amigos, ya hemos visto esta KYX3 versión Pro, la hemos visto por fuera, hemos visto las diferencias que tiene con respecto a la versión anterior. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba para ver la aceleración, cómo va esta mini SUV de 0 a 100 y cuánto podría demorar, ya que tenemos una potencia considerable, son 154 HP que indica el fabricante. Así que vamos a ver ahora cuánto nos demoramos en llegar de 0 a 100 en versión normal y después vamos a aplicar el mismo test, pero en su versión Sport y vamos a ver las diferencias. Así que vamos ahora con el nuevo test. 30, 50, 60, 70, 80 y llegamos a 100. Tiene una aceleración muy entretenida para un motor 1.5 turbo. Ahora vamos a ver qué hace en la versión Sport. 30, 50, 60, 70, 80, 100. Sí, se nota una diferencia entre ambas versiones, creo que debiese ser menor. Vamos a ver ahora el resultado en pantalla con el cronómetro en mano. Bueno amigos, ese fue el test drive de la nueva camioneta Kaiji KYX3 en su versión Pro, motorización 1.5 turbo, 152 HP. La verdad que siendo bien sincero he quedado bastante asombrado con esta camioneta de origen chino que lo tenemos que agradecer nuevamente a nuestros amigos de Andes Motor que nos facilitaron este mini SUV para poder realizar este test y poder llevárselo a ustedes por las pantallas de Sport y Motor. Así que agradecemos a Andes Motor y bueno, si ustedes están en la quinta región la pueden obtener en Andes Motores y si están en Osorno en Tecno City. Así que muchas gracias por vernos y síganos y sigan nuestro canal para poder ver otros test drives de nuevas marcas que vayan llegando a Chile. Que estén bien. Gracias por vernos y sigan nuestro canal. Gracias por vernos y sigan nuestro canal.